para cocer la pasta del canelón pondremos agua en una olla añadiremos un poco de aceite yo lo suelo usar de oliva virgen extra pero podéis usar el que tengáis en casa le vamos a añadir la sal y esperaremos a que hierva cuando el agua empiece a hervir yo utilizo un truco que es poner una espátula de madera para que no se me vaya ningún canelón al fondo y se me quede pegado y vamos a ir añadiendo las láminas yo lo voy haciendo de manera que se me vayan alternando y no se vayan pegando unas con otras y una vez que las he introducido todas ya lo voy removiendo ahora ya no se van pegando al suelo están todas separadas vamos a esperar que esté la pasta ya cocida según las instrucciones que nos marca el fabricante de cada envase la voy removiendo de vez en cuando para evitar que se peguen unas láminas con otras las láminas el agua tiene que hervir enfriamos la pasta con agua fría hasta que se pueda tocar el agua ya podamos sacar todas las láminas colocaremos un paño de cocina encima del mármol y vamos a ir sacando todas las láminas dejándolas una al lado de otra las láminas no son cuadradas entonces vamos a ir poniéndolas todas en el mismo sentido cuando tenemos todas las láminas en el paño de cocina ya las podemos dejar hasta el momento de rellenar más vale que tengamos el relleno preparado para que esté el menor tiempo posible y no se nos seque la pasta este fabricante nos da un truco y es que como escribe su nombre en cada placa tenemos la manera de orientarlo y que estén todas en el mismo sentido espero que te haya servido este truco y si te gusta puedes suscribirte a este canal gracias